Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladará Como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú Sé marchito de Marjoy Sé marchito de Marjoy, yo sé perder